La gente en nuestros países no para de criticar a los políticos. Esto es algo normal, general. Siempre critican a los políticos. Ahora, siempre terminan votando a los mismos políticos. Eso es algo muy curioso. Cuando hay opciones nuevas, y eso pasa en todos los países, las opciones nuevas terminan siendo aplastadas, terminan siendo ignoradas. Hoy en día, si no tenés dinero, y mucho dinero, para hacer una campaña, para pagar la publicidad, la televisión, la radio, los diarios, si no tenés ese capital, no llegás a nada. Y ese es un problema de las democracias actuales que están en crisis. Por ejemplo, cuando la votación no es obligatoria, va muy poca gente a votar, porque la gente ya no cree en los políticos. Tienen que hacerla obligatoria para que una mayoritaria masa de personas concurran. Ahora, cuando concurren, terminan votando por los mismos que invirtieron grandes cantidades de dinero para hacer la campaña. Si yo les pregunto qué diferencia hay entre Talvi, Martínez, Luis Lacalle Pou en Uruguay, ¿no? ¿Qué grandes diferencias hay? Yo no las conozco. Solamente es un aire, un espíritu, un anti-algo. Pero ¿cuál es el proyecto de país? Quisiera que alguien me lo explicara. Pero la gente se deja llevar por ideas, por sentimientos, por ideas generales, por preconceptos. Estamos gobernados por preconceptos. Estamos gobernados por esa... O estás de este bando o estás del otro. Pero ¿y qué pasa si esos pocos jugadores están de acuerdo en un determinada idea de país? ¿Qué pasa si yo les dijera que un Talvi, un Martínez, un Lacalle Pou, más o menos, nos van a llevar al mismo lado? Perdón, no quiero que se queden esos tres. Entonces, todo el sistema político actual, los partidos con representación parlamentaria, nos están llevando para el mismo lado. Poquito más para acá, poquito más para allá. Diferentes sesgos, diferentes temas en los que ponen el acento, pero más o menos nos llevan hacia el mismo lado. ¿Por qué están votando entonces? Bueno, eso está pasando en todo el mundo. Entonces, la gente termina votando por preconceptos, por ideas, como votaron a Mujica por una idea, como votaron a Vázquez por una idea, como votaron en Argentina a Macri por una idea, a Cristina por otra idea. Pero después terminan decepcionándose. Y entonces votan al otro, al del otro lado. Y terminan decepcionados del otro lado. Y después vuelven para acá. Y así estamos. Entre A y B. Entre A y B. Pero los países se siguen hundiendo. Y las opciones, repito, que presentan a la ciudadanía una alternativa, no son tenidas en cuenta por la gente. Siempre sacan nada de votos. Muchas veces ni llegan al Parlamento. O si llegan al Parlamento, es de una forma tan pequeña que no tienen poder de injerencia. No tienen poder de cambiar nada. Entonces, es un momento muy curioso lo que está pasando. Porque tenemos medios de comunicación. Hoy en día están los medios de comunicación para que todos se enteren de todo. Pero la mayoría de la gente no le interesa la política porque lo ve como algo lejano, como algo aburrido. Prefiere ver algo más divertido, más entretenido. Y no se dan cuenta que su vida está ligada con las medidas políticas. Que tú pagues el alquiler o el costo de una casa, lo que estás pagando. O que tengas que comprar agua cuando antes el agua la tomabas de buena calidad por el grifo, por la canilla. O tengas que pagar la comida por lo que pagás. Un vehículo salga el doble de lo que vale en Chile o en México. Tanto en Argentina como en Uruguay o en Brasil. Los precios de los automóviles son muy caros. En Uruguay es un robo. Pero esto es todo debido a medidas políticas. Y no entendemos que la política está metida absolutamente en nuestras vidas. Y tenemos que comprometernos y buscar alternativas al modelo imperante. Que es el modelo que está imperando lamentablemente en el mundo. Se está vendiendo a la población. Se está favoreciendo solamente a los más ricos. Y por supuesto a la familia política. A la familia política. Entonces, para azafar de esto, tenemos que cambiar el sistema. Por ejemplo, tú tenés muy buenas ideas. Pero si tú no entras dentro de un partido y no te presentas dentro de algún partido. No podés entrar porque esta no es una democracia de personas. Por lo menos en países como Uruguay no es una democracia de personas. Es una democracia de partidos. Tú tenés que presentarte a través de un partido. Y la gente no tiene idea lo difícil. Te diría casi prácticamente imposible que es hoy generar un partido nuevo. Por lo tanto, todo el sistema está para favorecer a los partidos ya existentes. Perfecto, te metés en un partido existente. Pero ¿cuál es el tema? No tenés el aparato. De estos partidos han venido desarrollando durante décadas. Y hay mucha gente que vive de la política. Que está en la rosca política. Mucha gente que está en las listas. Que son los que están en la rosca, en la movida. Que llevan gente. Que tienen auto. Tienen movilidad. Y llevan a gente a votar. Ponen dinero. Porque además después sacan cargos en el ambiente público. Entonces hay toda una rosca de intereses económicos. Acá más allá de poder hay plata de por medio. Para favorecer a los mismos. Y es muy difícil hacer una alternativa. Porque además la gente no te apoya. Y todos te pegan. Todos te están después matando en las redes sociales. Obviamente que el que arranca. Los que arrancamos. Todos los que arrancamos en diferentes partidos. Tampoco tenemos dinero para pagarle a los medios. Y los medios tampoco les importa darte difusión. Porque los medios viven del Estado. Los medios de comunicación viven del Estado. Por lo tanto es una relación muy perversa que tienen con la política. Porque necesitan el dinero de la política. El dinero de las empresas públicas. El dinero de las intendencias. Entonces hay una concatenación de intereses entre políticos, periodistas, comunicadores. Una gran familia. ¿Quién se favorece? Ellos. No se favorece el pueblo. Se favorecen ellos. Entonces tú tenés que buscar alternativas por otro lado. Y si querés un modelo alternativo apoyar otra cosa. Porque lo que hay, lo que hay hoy, solamente va a profundizar el modelo. Acá, en Argentina, en Brasil, en Chile, en España. Solamente se va a profundizar el modelo ya existente. Como les digo, con un olorcito más para allá. Un olorcito, un sesgo más por otro lado. Pero el modelo se va a profundizar. A no ser que busquemos un modelo alternativo.